Mira, hay muchas personas que le cerraron las oficinas, le cerraron la iglesia, le cerraron el restaurante donde trabajaba, le cerraron el banco, le cerraron y ahorita estamos en paro y todo acá. A la gente se le acaba el mundo cuando le quitan su piso. Si me entiendes, digamos que hay gente que dice, no, yo estoy apasionado haciendo Atomy, pero porque tiene un colchón o porque tiene algo. O sea, por ejemplo, si tú trabajas en un restaurante y tú dices que estás haciendo Atomy, pero cierran el restaurante, hay gente que se destroza por eso. O sea, hay gente que se le acaba el mundo por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero invitarte a ti? Que cuando tú veas más crisis, es donde más oportunidad hay. Hay gente que se dedica a llorar y hay gente que se dedica a vender pañuelos. ¿De cuál quieres ser tú? Si me entiendes, en las peores crisis es donde nacen, se hacen personas millonarias, en las peores crisis. Ahoritica estamos en una crisis mundial. Hay pandemia, hay paros, que quieren hacer reformas, que quieren hacer, o sea, usted lo que usted se imagine. Y hay mucha gente que sale aquí en Bogotá y están en Colombia, están ahora en un paro. Y la gente diría, no, se acabó esto, ya Atomy no va a traer pedido. O sea, se los aseguro, porque las personas empezamos a pensar en lo negativo. O sea, es fácil para la mente humana, lo negativo es facilito. O sea, si a usted le dicen, lo van a robar en un negocio fácil y usted la cree. Pero difícilmente usted cree que puede ganarse un millón de dólares, que puede ser historia. O sea, difícilmente usted lo cree, pero lo malo sí se lo cree uno fácilmente. Y realmente todo lo que tú creas en tu vida es una realidad para ti. Si tú crees que este negocio no va a ser posible porque estamos en pandemia. Hay gente que me dice, pero ¿cómo hago yo para activarme si estamos en pandemia? Hay gente que me ha dicho eso. Y yo le digo, pero ¿cómo así? O sea, ¿tú no te has activado? No, es que estamos en pandemia, ¿quién va a comprar? O sea, tú te quedaste en tu pequeño mundo, en tu burbuja, en tu... El pequeño mundo de Jack por allá, en una vaina, en una burbujita pequeñita de tu cabeza donde tú piensas que no... que nadie va a hacer nada y que nadie va a comprar. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Todo lo que nos explicaba Jesús, trabaja en profundidad, tiene una lista de contactos, consume los productos, empieza a hacer bien tu estructura. Y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que se está complicando la cosa, que están en paros, que la gente está como cansada, que no sabe qué hacer. Entonces hay dos opciones. O te echas a la pena y lloras y sufres con el país, o definitivamente tú aportas un granito de arena para salir de esa situación, para salir de esto, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Consumiendo los productos, capacitándote, haciendo que las cosas pasen. Que la gente no crea. Miren, yo le contaba al INAC, creo que fue ayer, que yo escribí a una persona que yo le vi un potencial impresionante. O sea, yo me tomé la molestia de llamarlo y durar una hora con él hablando. Primero le mandé la información, después lo llamé. Hablé una hora con él, él está en Brasil. Un tipo que había sido millonario, millonario. Perdió más de 15 millones de dólares y hoy en día está debiendo como 2 millones de dólares. Pero es un muchacho muy talentoso, muy talentoso para hacer negocios. En cada cosa que yo le vi, muy talentoso. Tomé yo de empezar a hablar, empecé a hablar, a hablar con él, tatatata. Hablé a tal punto con él que lo registré. Lo registré. Y eso que él no crea en las redes, no cree en las redes. Él habla realmente cositas que no... Pero yo le veo tanto potencial que yo le dije, yo nunca hago esto. Normalmente yo no me siento a abatir tantas objecidas porque yo no convenzo a nadie. Pero en esta ocasión le vi un potencial tremendo. Y empecé a hablar, tatatata, y todo lo que él me decía, tatatata, lo fui. ¿Cómo será que le hablé tan contundente que lo registré? Pero él después volvió a su realidad. Volvió a su realidad mental, donde él no cree en esto, donde él no. Y me dice, Andrés, definitivamente, pues, yo voy a esperar a que llegue a Brasil. Le dije, ok, no te preocupes. Él está buscando... Él tiene una deuda de más de dos millones de dólares, está buscando un millón de dólares. Y él no se ha dado cuenta que aquí, con su ingenio, con su talento, todo lo que ha hecho, podría ser historia. Ser pionero en un país impresionante que es Brasil, que se va a aperturar. Esperemos que no lo tome demasiado tarde. Pero ya está registrado. Yo ya hice mi labor. ¿A qué voy con esto? Esperemos que realmente la mentalidad aquí lo es todo. O sea, capacitarse, creer en esto. O tú te quedas en tu realidad. O tú piensas que es que me cerraron mi restaurante. Es que me cerraron... Y es que en mi restaurante, por ejemplo, yo tenía todos mis clientes. Ellos me iban a comprar el dish. Sin el restaurante, no. Y entra la culpa. Algunos dicen, ay no, y mis amigos del restaurante, ellos ya no tienen ni sueldo. ¿Y qué tal yo ganando con Atom y dos mil dólares? Qué pena con mis compañeritos. Y, o sea, si tú piensas eso, va a haber un momento en el cual tú vas a estar renegando. Porque no tienes para el diario. Y, no, o sea, realmente no, no. Dejemos de pensar así. Vamos a construir nuestra realidad, nuestro negocio y hacerlo en grande. De ahorita más en esta crisis a nivel mundial. Es ahora donde tú tienes que hacer tus pedidos. Donde tú tienes que consumir. Donde tú tienes que capacitarte. Donde tú tienes que hacer que estas cosas pasen. Que tu negocio no dependa de alguien más. ¿Y cómo haces que tu negocio no dependa de alguien más? Cuando tú tienes la mentalidad correcta. Cuando tú no dejas que la mentalidad de los demás sea lo que gobierna tu vida. O sea, si yo tengo, por ejemplo, a todos ustedes. Y ustedes en este momento me dicen, Andrés, yo ya no quiero seguir con el negocio. Yo tendría dos opciones. O me voy con ustedes y ya no hago nada. O vuelvo a construir. ¿Sí me entiendes? Y yo estoy tan apasionado. Y ya he probado lo que es las mieles del amor. Por decirlo de alguna manera. Los mieles de Atomy. Yo ya no me retrocedería. Retrocedería. Y otra cosa importante que decía Jesús. No te limitan con los niveles, ¿no? Ustedes no se alcanzan a imaginar el crecimiento tan impresionante que va a pasar. Es inevitable. Miren, nosotros ya tenemos un equipo. Yo creo que tan grande que nosotros ya no alcanzamos a saber. Yo creo que hay personas que ya ni siquiera están en este sistema. O sea, con eso los digo todos. O sea, hay personas que ya tendrán su propio sistema porque nunca, ya la cadena es tan larga que no alcanzaron a conectarse con nosotros. No tienen los enlaces de Zoom. Porque en algún momento eso crece, 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 que ya se va a veces de pronto ya partiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene equipos gigantes que yo no sé literalmente si hacen parte de nuestro equipo o no. ¿Yo cómo voy a saber eso? Cuando se aperturen los países, voy a ver un gran volumen, voy a ver explosiones de puntos. En ese momento tú vas a decir, uy, ¿cómo así que se aperturó Brasil y yo aquí tengo 20 millones de puntos? Pero para que eso pase, para que eso te sorprenda la vida de esa manera, tú lo que tienes que hacer es trabajar. Así en este momento tú no tengas sino dos personitas en tu linaje. Se empieza con dos. Se empieza con dos. Y de ahí tú vas a hacer historia. Es lo único que yo te puedo decir. Y ya para terminar, hay gente que piensa que llega demasiado tarde. Y yo me acuerdo que en otra compañía donde estábamos con Lina, Jesús y otro, escuchábamos la historia del tipo que más ganaba en esa compañía. Y el tipo, cuando llegó la compañía a su país, ya había pasado como seis años de estar la compañía ahí. Y la gente le decía, no, pero pues, ¿qué va a hacer ahí si ya usted no es pionero? Y ya le dijo, a mí no me importa, yo tengo que ir de mí para abajo. Y resulta que el tipo se convirtió en el líder que más gana de esa compañía a nivel mundial. O sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque solamente tenía la mentalidad correcta. O sea, a mí no me importa si alguien llegó primero o no. A mí no me importa si hay Imperial Master o no. Lo que a ti te tiene que importar es que de ti hacia abajo tú vas a traer miles. Y no solamente tú, sino todos los líderes que eso se van a ir duplicando y duplicando y duplicando y duplicando. Y va a ser como el maíz pira o los popcorns que tú los colocas y van saliendo y van saliendo y van saliendo y van saliendo. Algunos se queman, pero muchos salen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias, Jesús. Gracias. Voy a dar unas palabras a Lina también para que nos acompañe en el cierre. Que nos termine con unas palabras. De pronto, lo que nos quiera aportar. Y ya terminar. Ah, bueno, pues hay unas preguntas. Qué pena, hay unas preguntas. Pero no sé, Lina, pues tú coordinarás ya para estas preguntas. No sé, Andrés. Démosle paso a unas personitas porque se nos van a cansar del brazo. Adelante, Lili. ¿Cómo estás? Gracias.